Con la sanción de la ley por parte del Presidente de la República, entró en vigencia en Colombia el nuevo Código Nacional de Policía, que ha generado diferentes interpretaciones. El comandante del séptimo distrito de policía habló con NBC Noticias sobre el particular, aclaró algunos de los códigos polémicos y señaló que en Cartago se harán jornadas de socialización para que la comunidad lo entienda. Bueno, primero que todo es recomendarle a la comunidad que lea el Código Nacional de Policía. Es un código muy fácil de entender y leer, con el fin no incurran en algunas cosas que anteriormente eran normales. Ejemplo, una persona que se encuentre orinando en la calle, en un parque, fácilmente ya puede ser requerido y incurrirá en una serie de multas y demás. Además, el tema de ruido, que es de nunca acabar. Ya anteriormente el policía lo único que hacía era ir, solicitar que le baje volumen y entonces se presentaba un tema de juego entre gato y el ratón. El policía va, le dice, más de tarde el policía dice que otra le están subiendo y eso era constante y entonces los vecinos pues sencillamente se encontraban como disgustados con la misma institución porque no se podía hacer nada. En estos momentos, con el nuevo Código Nacional de Policía, fuera de la multa, que son severas y drásticas para estas personas, igualmente pueden incluir hasta incautaciones de estos elementos, ya sean equipos de sonido, columnas y demás. Entonces, digamos que en eso vamos a ser muy drásticos. Habrá, me imagino, un periodo de dar a conocer la norma a la comunidad y nosotros igualmente, policialmente, también de estudiarla muy bien para tampoco llegar a rayar con la irresponsabilidad referente a estos hechos. Sobre uno de los puntos más polémicos, la posibilidad de que la policía ingrese a las viviendas a atender algún caso sin necesidad de una orden judicial, el oficial explicó. De entrar a domicilio ajeno, que anteriormente tenía que pedir permiso, ahora se ingresa inmediatamente, pero hay que aclarar que es cuando se tiene voces de auxilio, en el caso de la violencia intrafamiliar, que es muy reiterativo, donde la esposa está siendo agredida por el esposo o vicerevesa y si entonces el esposo no deja entrar o no hay la forma de entrar, pues sencillamente eso sí va a mayores. Ahoritica, ya con esta nueva ley, la policía puede ingresar ya sea por el techo, ya sea por alguna ventana, si hay que de pronto llegar a quitar algunos vidrios o partir algunos vidrios, hay que hacerlo con el fin de salvarle la vida a esa persona. O cuando se esté persiguiendo a alguna persona que se refugia en una vivienda, inmediatamente puede la policía ingresar sin pedirle permiso al morador para poder llegar a cabo la captura que se está haciendo. El nuevo Código Nacional de Policía será socializado con la comunidad para que ésta conozca sus alcances. Estas medidas son, digamos, importantes. La comunidad, algunos se muestran temerosos referente al Código Nacional de Policía. Yo como comandante les diría que crean en su institución. Ya la policía hoy en día es una policía mucho más profesional, en el sentido de que ya no podemos rayar ni con los derechos humanos, no se puede rayar absolutamente con nada, y creería que nadie o ningún policía con la educación, con toda la información que se ha dado, pues no vaya a cometer alguna arbitrariedad en esos casos. Entonces, este código poco a poco lo vamos a estar digeriendo, dándoselo a conocer también, vamos a mirar cómo hacemos aquí con los medios, para que ojalá cada ocho días se puedan coger algunos artículos y poder dar a conocer a la comunidad cuál va a ser la reacción por parte de la institución y realmente también cuáles son los deberes por parte de la comunidad o las obligaciones también por parte de la comunidad referente de algunos artículos que pronto son polémicos en este código.